Hay un congresista, Edgar Raimundo, que presenta un proyecto de ley hace un par de meses, con el número 4828, en el cual solicita crear la Universidad de Jauja, pero esta universidad funcionaría en la infraestructura, en nuestra sede que nosotros tenemos en Anamucro, y obviamente también en la sede de San Marcos. Estamos en un enlace telefónico con Américo Guevara, él es rector de la Universidad Agraria y presidente de la Asociación de las Universidades Nacionales del Perú. ¿Qué ha hecho ahora el Congreso de la República? El Congreso pretende despojar un terreno a la Universidad Agraria en Jauja, en Jauja para crear un instituto, una universidad. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Por qué les quiere quitar un terreno? Que el mismo rector nos cuente. Rector Guevara, bienvenido a Exitosa. Gracias, Karina. Muy amable por el espacio y a toda tu teleaudiencia, también un saludo especial por parte de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué es lo que ha pasado con el Congreso de la República que últimamente tiene puro desatino? Hay un congresista, Edgar Raimundo, que presenta un proyecto de ley hace un par de meses con el número 4828, en el cual solicita crear la Universidad de Jauja, pero esta universidad funcionaría en la infraestructura, o sea, en nuestra sede que nosotros tenemos en Anamucro, y obviamente también en la sede de San Marcos. Pero eso no queda ahí, sino que ese proyecto, el viernes de madrugada, es agendada y pasa a la comisión permanente sin haber pasado previamente por la comisión de educación, por la comisión de presupuesto, sin tener el visto bueno del ministro de Educación y del ministro de Economía y Finanzas. Eso nos ha sorprendido a nosotros como universidad, y obviamente hemos hecho todos los reclamos respectivos. El día de hoy hemos tenido un plantón en el Congreso, hemos hablado con el presidente del Congreso, el general Williams, y... Bueno, hemos tenido ahí un corte en la comunicación, casi no lo hemos escuchado. Usted me dice que ha tenido unas conversaciones para mostrar su desazón, pero cuéntenos ustedes, ¿qué tienen allá en Jauja? ¿Ustedes qué hacen con los terrenos en Jauja? ¿Tienen, me imagino, ahí las prácticas? Claro, por supuesto. Antes, para redondear la idea, el presidente del Congreso, el señor Williams, nos ha ofrecido no agendar, al menos en esta legislatura, y va a ser para que vuelva nuevamente a comisiones. Ahora, respecto a su pregunta, nosotros tenemos 234.4 hectáreas en Jauja, y realizamos mucha investigación, realizamos enseñanza, realizamos actividades de extensión a toda la comunidad. Recordemos que nosotros trabajamos en muchas investigaciones en papa, quinoa, kiwicha, maíz, diferentes variedades de maíz. En este momento, estamos trabajando con variedades de quinoa, estamos trabajando con variedades de cebada también. Tenemos un proyecto y un convenio con el grupo Bacus, en el cual estamos evaluando calidades de cebada para el malteo, de tal modo que la cebada ya no venga de fuera, o sea, que Perú reduzca su importación de cebada y que los productores que tienen esas condiciones los puedan sembrar cebada. Nosotros estamos hablando mediante la línea telefónica con Américo Guevara, rector de la Universidad Agraria. ¿Por qué? Porque el Congreso pretende despojar de un terreno en Jauja a la Universidad Agraria. En este terreno hacen investigación científica y el congresista de Juntos por el Perú, el señor Raimundo, ha presentado un proyecto de ley para crear una universidad. Rector, yo le quería preguntar si es que es necesario crear una universidad, esto que también es bastante complejo porque de un momento a otro no se crean universidades, pero es necesario crear una universidad en Jauja. Si ustedes están allí haciendo investigación, los que están interesados, los alumnos interesados, los que salen del colegio, ¿pueden acceder a cupos en la Universidad Agraria o es muy difícil? Bueno, lo que pasa es que para ingresar a la universidad los exámenes de admisión son un poco rigurosos. Así, como en todas las universidades que tienen calidad. Así es, pero todos los estudiantes tienen la opción, si se preparan bien tienen la opción de ingresar. Pero dígame, ¿en Jauja no hay universidades? Bueno, en Jauja hay una sucursal de la Universidad del Centro de Huancayo, en la cual tiene dos facultades. Pero lo cierto es que nosotros no queremos entrar en la parte política porque nosotros somos técnicos y como universidad no nos oponemos nosotros a la creación de la Universidad de Jauja. Lo que nos oponemos es a que inconstitucionalmente pretenda un congresista expropiar los terrenos de universidades que lo necesitan y áreas que estamos dedicándolo a la enseñanza, a la investigación y a la extensión. De acuerdo, es decir, a ustedes en realidad no les compete el terreno si crean o no universidades, pero la universidad agraria que es en realidad buscada precisamente por los estándares de calidad que tiene es porque hacen investigación y estas investigaciones se hacen in situ y uno de esos sitios es Jauja. Todas las investigaciones, todas las investigaciones que conciernen al clima de sierra se hacen en Jauja. Todas. Por eso que de proceder este proyecto, lo cual creemos que no debe seguir, sería prácticamente un suicidio para nuestra universidad, para nuestra comunidad y obviamente para el país porque nosotros hemos aportado mucho al país, recordemos que somos una universidad netamente agraria y todos los productos que vienen del agro están relacionados de alguna manera con la universidad agraria porque ahí se dio inicio a las investigaciones. Claro, ustedes son los que, los guardianes, los vigilantes de todas nuestras especies de papa, de lúcuma, de palta, de los genomas, así se les llama. Sí, o sea, trabajamos con variedades, trabajamos también con diferentes formas genéticamente también, en diferentes modificaciones y realmente, inclusive, nosotros en Jauja tenemos ahí, por ejemplo, en papa un conjunto de variedades que las tenemos ahí, por ejemplo, la papa yungay fue investigada en Jauja y la papa yungay, la universidad agraria fue la que lo lanzó, lanzó primero para el país y ahora está en todo el mundo, ¿no es cierto?, en la yungay. ¿Y por qué en Jauja? ¿El Jauja tiene un clima especial? No, lo que pasa es que Jauja tiene sierra y nosotros como tenemos esa área, ahí investigamos para que luego se vaya a otras zonas de clima similares. De acuerdo, entonces... La única área que nosotros tenemos disponible a nivel de sierra, donde realizamos investigación, es Jauja. No, entonces, ¿cómo se les ocurre querer utilizar esa parte, claro? Por eso que nosotros tenemos que defender sí o sí a esa propiedad. Realmente, creo que el congresista, antes de presentar ese proyecto, debió conversar con nosotros, debió decir, obviamente, que creen su universidad ellos, que busquen un terreno que por ahí no debe ser muy difícil y nosotros tranquilamente podríamos apadrinar a esa universidad y, obviamente, formarla, así como nosotros durante los 121 años de vida institucional hemos logrado una institución sólida, una institución comprometida, una institución que aporta, ¿cierto? O sea, tenemos un nombre ganado a nivel nacional e internacional. Así es, porque ustedes, dos cosas. Primero, me ha dicho que ahí hay varios terrenos, por supuesto, conocemos nuestra sierra y hay varios terrenos. Dos, hay terrenos del Estado que podrían bien servir para una universidad si es que se necesita. Y tres, si hablan con ustedes que son los perjudicados, qué mal que se haga un proyecto de ley y que pase por comisiones y que no se hable con los perjudicados, ustedes podrían apadrinarlos. Es decir, toda la solidez, la investigación, los conocimientos, la calidad podría ser transferida para esta universidad Nobel recién nacida, un pollito de color amarillo, ¿no? Por supuesto. Eso es lo que si nosotros quisiéramos el verdadero desarrollo del país, si estuviéramos interesados en que nuestro país crezca, en que nuestro país siga adelante, donde tenemos que conversar y no de la noche a la mañana que nos sorprendan con este proyecto, ¿no? Eso es lo que está pasando. Nosotros vamos a estar en contacto con usted para saber qué es lo que se pretende, por qué se quiere despojar, no se puede permitir eso, porque si se hace investigación, le hacemos poca en este país y se necesita, porque somos un país agrícola, ganadero, así que no podemos dejar. Y eso es lo que hacemos, la parte agrícola y la parte ganadería, y eso es lo que tenemos en Jauja, ¿no? Tenemos la parte agrícola y la parte ganadera. En parte ganadera, por ejemplo, hemos dado cursos de inseminación artificial con prácticas en nuestros propios animalitos para que la población aprenda y que la población saque más provecho, que su vaquita no produzca 4, 5 o 3 o 4 litros de leche por día, sino que vaya a 20 litros por día, que es lo que nosotros obtenemos, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a estar al contacto con usted, de hecho, cuente con nosotros, porque nosotros como periodistas, cada vez que necesitamos a un científico, a una persona que sabe, a un investigador, vamos a la Universidad Agraria para que nos diga, nos cuente, nos instruya sobre todo lo que tiene que ver con agricultura y ganadería. Muchas gracias, cuente con nosotros para que no se realice este despropósito en contra de la calidad, en contra de la investigación, en contra de la agricultura, en contra de la ganadería precisamente.